Bueno, antes que nada, bienvenidos nuevamente a Jesús María, se les puede decir bienvenido, ya son parte de acá, aparte tienen a alguien que es local, ¿cómo andan? Tenemos local acá, tienen al local, ¿cómo va? ¿bien, Neno? Hola, bebé, muy bien, ¿todo tranquilo? Acá estamos con la banda, este es el famoso Willy, mirá, el presidente del bailarín, muy bien, ¿te llamó Cachibache? Sí señor, César, ¿cómo va? ¿todo bien? Y aquí Willy lo tenía esta bancita, está todo el equipo, está todo el equipo, muy bien, bueno, no, están disfrutando de la noche, excelente, excelente, chicos, raza única, un bombazo, hermano, ya está, ya está la calle, gracias a Dios, satisfacciones, las mejores, así que nada, estamos presentándolo a donde vamos, hoy nos toca acá en el Stablock, con toda la cantidad de gente, así que con el despacio de convocatoria increíble, así que nada, feliz, yo por mi parte, muy confuso con el disco, así que nada, esperamos que sigamos de esta forma y que terminemos y comencemos el LOMIN 7 de la mejor manera, así que no sé Cachibache, así que sí, 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 sí. Discaso para mí, la verdad, es un discaso, tégalo en su casa, porque la verdad que es un disco que recién arranca y ya tiene buenos augurios, así que ojalá, que la gente, que es la que define el disco, le guste, porque hace poquito, recién nacen de nuevo, hija, raza única, y la verdad que es un discaso, yo pienso en un discaso. A ver, temas desde Rake hasta la de Erizo, van por todos lados, la gente de Trulana. Pasamos por todos lados. Olé, ha sido un todoterreno también el nombre del disco, porque fueron por todos los... 4x4 Trulana. No, acá estamos, como te decían los chicos... 4x4 Trulana, muy bien, muy bien. Como te decían los chicos, estamos muy contentos, trae mucha satisfacción este disco, y recién arranca, todavía no arrancó el disco, ya tuvo muchas semanas ahí, primero en venta, todavía está en primera en venta en Córdoba, así que estamos muy contentos por eso, y disfrutándolo, disfrutándolo, presentándolo en todos lados donde tocamos. Estoy muy contento con los temas, estamos muy alegres en el disco, estamos muy... Está muy bueno. Está muy trulalá, viste, y eso, esto es bueno. Así que a la gente que lo disfrute, muchas gracias por acompañarnos. Por favor. Siempre acá en toda esta zona, ustedes loco, son de fierro, muchas gracias por estar ahí. Y no sé, Gastón, vos, si... Algo del disco, algo que te haya gustado. No, me encanta. No, no, no. No, no, no. Estás tirando líneas, está bien, está bien. Un fondo de Mario, bro. Sí, al preguntado. Una única, su raza única. La verdad que, bueno, a la gente le encanta tener temas para llorar, para saltar, para todo. Así que, nada, disfrutando mucho, la gente ya se lo sabe. Así que nada, invitamos a todos para que lo escuchen. ¡Gracias! ¡Gracias!